¿Quién habla? Susi ¿Sucia? Susi, mi amor, Susi Vea, perdón ¿Este no es el celular de Milton? Ay, no sé, que no sé cómo se llama el señor El de bigote Sí, sí, el de bigotico ¿Dónde está Milton? Por ahí con dos amigas ¡Eh! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué es cierto? ¿Qué estás haciendo con este celular, jugosa? ¡Huerca! Vicky, ¿qué hubo, mi amor? ¿Sabe qué? Tranquilo Tranquilo que ya lo voy a dejar en paz para que siga haciendo cochinadas con sus amigas Espérate, espérate un momentico, Vicky No es lo que estás imaginándote, espérate Tranquilo, Milton ¡Ah, caralito de oro! Me cagaron la cara Y vos, mugrosa, te perdes de aquí ¿Qué va, qué va, qué va a ver, qué va a ver ¡Ah, como diría mi abuelita, chocha, no doy mal! ¿Qué va a ver? ¿Qué va, qué va? Consejo para la vida, amigo Si usted va a poner los cachos pilas con el celular, no lo deje por ahí pagando Y menos si hay trago de por medio Ese día se le acabó el romance al cabo ¡Ja, ja, ja!